Bueno, la quinta pata, José Maracayo, tenía que crecer para tener este invitado. Oh, sí, claro. Sí, sí. Estamos preparados. Sí, ya estamos listos. Estamos listos para recibir a nuestro amigo, hermano, Francisco Tavares, el demócrata. El demócrata. El demócrata. Que tenemos que hacer ahorita la historia de un spot donde nace el demócrata, la génesis del demócrata. Así es, Francisco, ¿cómo estás? Un gusto, de verdad, Edwin Maracayo. Yo me siento parte de la quinta pata y darle las gracias por la invitación a la exquisita audiencia. Yo creo que no solamente la quinta pata ha crecido, sino que ya se ha profundizado en el análisis político y me lo disfruto bastante. Mira, tú has dicho te sientes parte de la quinta pata, pero eso no es solamente un asunto de educación, sino que es real. Porque Francisco fue fundador de la quinta pata. Hace casi 20 años fue el hombre que confió en el proyecto y nos sentó a Edwin, a Nedo y a mí en una mesa y nos dio. A estos salvajes. Sí. A estos animales totalmente indomesticados. Nos dio la asesoría necesaria para hacer un proyecto disruptivo en la radio en esa época. Era en la noche. Era en la noche de 9 a 11. Y yo recuerdo, ¿tú recuerdo el lugar donde nos reunimos? Sí, por supuesto. Que tú fuiste, que nos vamos a reunir en tal sitio. ¿Ese era el lugar? Estaba muy cerca de aquí, pero lo que sí recuerdo es que era un espíritu de soñadores, de gente que quería hacer ese tipo de radio que ni siquiera se está haciendo hoy día. Y lo paradójico es como ustedes reinventaron el formato, pero también tenía siempre ese toque más de hablar al arte, al espectáculo, al análisis de la génesis de ustedes dos, que son expertos también en áreas muy sensibles del arte, del espectáculo profundo y de la buena producción. Y esos tiempos históricos de la nota diferente. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba este muchacho que estaba a mí? A mí, a Daz. A mí, a Daz. A mí, a Daz. El jugador de La Quinta Patas también. Hermano nuestro, un publicista talentosísimo. En ese momento era un pilar clave también. Claro, claro. Era un personaje. Yo creo que La Quinta Patas en su primera versión tenía demasiados todos estrellas. Exacto. Estamos condenados a la división. Con los equipos todos estrellas, a Neudi Santos, creativos, que en ese momento también estaban dando sus primeros pininos en la creatividad, pero profundo. No se veía tanto delante del micrófono. A Neudi era más stage, pero evolucionó a May. Y bueno, yo creo que esa mezcla también de tanta gente buena, a veces los cegos chocan. Eso es así. Y el proyecto le buscó La Quinta Patas, yo creo que el Handicap era la fortaleza en esa etapa. Ahora más sobrio. Sí, 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 ya bueno. El paso de los años y los golpes, los golpes de la realidad. Óyeme, vamos a hablar entonces sobre un tema que está sobre el tapete. Y creo que va a ser el tema de lo que queda de año, por lo menos, Francisco Tavares, que es la victoria de Donald Trump. Y la implicación que tiene para República Dominicana ese triunfo de Donald Trump, y específicamente con Luis Sabinader. ¿Qué cambia con Luis Sabinader de cara a su política exterior? Porque la política exterior de República Dominicana está asignada por Estados Unidos. Sí, es importante. Yo he dicho y he reiterado, Edwin Maracayo, que la República Dominicana adolece de una gran conciencia geopolítica. Los dominicanos practicamos, analizamos la política, pero dicho sea de paso, los analistas políticos muchas veces nos fanatizamos. Entonces, la decisión de quién gana, quién pierde en Estados Unidos, es una discusión meramente de los estadounidenses. Debería ser así, pero dentro de este mundo de la globalidad, Estados Unidos se ha reinventado. ¿Y qué ha pasado? Y quiero hacer un pequeño preámbulo para que entendamos todo lo demás. Los presidentes estadounidenses cada vez han perdido, cada vez han perdido más terreno interno. Todo lo que se hace dentro de Estados Unidos no depende tanto ya de la influencia de los presidentes, porque cambió el modelo donde el poder profundo, donde las élites seguían el designio de la visión de un John F. Kennedy, de un Lyndon B. Johnson, de un Bill Clinton, de quizás el último gran líder que tenía todavía los resquicios para influir, un Barack Obama. Obama, cuando llega en el año 2008, fíjense que él grafica, visualiza y vende un sueño de un Estados Unidos que luego él se da cuenta que no puede construir. Porque una nación, una potencia como Estados Unidos, le falla en la medida en que se institucionaliza y controla, le falla al pago de las facturas de los grupos de intereses. Y eso hay que entenderlo para que nos veamos en el espejo. ¿Qué pasa con el estadounidense promedio? Que comenzó a ver el fracaso de la salud pública, comenzó a ver el fracaso de la infraestructura, el fracaso con las grandes crisis y la última gran crisis económica, desde la Gran Depresión hasta la Suprine. Con las hipotecas basura en el año 2008, el estadounidense dice, tú sabes qué, yo no quiero que me vendan más cambios de modelo, yo lo que quiero es estabilidad. Contrólame la inflación, contrólame el desempleo y garantízame estabilidad. Entonces, todo eso reinventó el tablero donde ya un presidente demócrata o republicano no tiene la discrecionalidad de cambiar las reglas de juego. Pero se hizo una especie de transacción. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, tú no vas a tener tanta influencia como imperio hacia adentro, porque se descuidó mucho en la medida en que Estados Unidos se posicionó como potencia, como imperio, librando guerras que no eran propias, tomando presupuesto y luchas que los estadounidenses promedio nunca, luego pasado el tiempo asumieron como justas la rentabilidad, el retorno de qué gano cuando tú me dices que vas a conquistar y que vas a defender la democracia allende los mares, cuando en términos territoriales entonces se está destruyendo el liderazgo de quien está financiando esas guerras. Entonces, todo lo que tiene que ver con Medio y Lejano Oriente, con la Hispania, en Occidente completo, durante 70, 80 años, el estadounidense lo sufrió. Y el presidente se convirtió ahora en una figura que sí puede tener mucho dominio en la política exterior estadounidense, fuera del territorio, pero dentro no tiene margen para cambiar las reglas de juego. Y a partir de allí es donde tenemos que hacer conciencia de la diferencia entre el Partido Demócrata y Kamala Harris, o Joe Biden, o Obama, es lo mismo. Obama fue premio Nobel de la Paz, uno de los presidentes que más guerras libró. Obama construyó la promesa de que Estados Unidos era grande a partir del tejido y del ADN de los inmigrantes. Fue el presidente que más inmigrantes deportó. Sí, exactamente. La agenda liberal, comunidad LGBT, legalización de la marihuana, de ciertas drogas duras, del tema del aborto, de la desnacionalización del empleo, fue lo que abrazó como causa a Donald Trump y se convierte paradójicamente, en medio de un siglo XXI convulso, en una promesa conservadora. Y es lo que compra el estadounidense promedio, ese voto duro rural que luego también se masifica hacia generaciones jóvenes que exigen que Estados Unidos vuelva a la doctrina Monroy. Lo que queremos es que gobiernen para nosotros, no para otros. Y es justamente lo que está reclamando hoy día el dominicano promedio. No es un fenómeno de Estados Unidos. Lo que queremos los dominicanos, ustedes saben que comida barata, empleo, seguridad, garantías en la calidad de vida. Si tú abrazas una doctrina liberal o conservadora y me garantizas eso, a mí no me importa. Exactamente. El dominicano lo que quiere es ir al supermercado y que la calidad que compra en los alimentos sea justa. El dominicano quiere un empleo, no quiere ser multimillonario, usted no quiere ser Pepín Corripio. Todos queremos tener el dinero de Pepín, pero no nos toca. Entonces garantízame una casa, comida, medicina, salud. Y todo lo que ha fallado aquí es la atención primaria, las ARS, los fondos de pensiones, los empresarios que explotan y no pagan, que le dicen al país que están perdiendo dinero y cada vez abren más sucursales bancarias. Los dueños del supermercado, más supermercados, plazas comerciales se integran verticalmente. Vemos la familia que antes eran una familia como los Lama, que era una familia prestante de poder, pero con una tienda por el departamento que vendía zapatos. Ahora tiene supermercados, gaseoductos, oleoductos, combustibles. Construyen. El empleado que tiene 40 años, trabajándote con una familia tradicional, con los apellidos que usted quiera, ya no aguanta más el discurso de que no puedo aumentarte, no puedo pagarte mejor porque la cosa está dura. Porque lo que han hecho los emporios es crecer mientras el tejido social de abajo más ha sufrido. Y eso tiene que reivindicar en el discurso político la traducción de qué le importa a un dominicano de a pie que gane Trump o Kamala Harris. Sí, debe importarnos porque el modelo de Trump en la política exterior, que es donde él más dominio tiene, reducir el presupuesto de la OTAN, eliminar los presupuestos de asistencia a todos los capítulos de guerra de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Yo voy a reducir la presencia y la influencia en el presupuesto de inteligencia a las agencias exteriores y voy a dejar de apostar a que mi diplomacia sea una diplomacia de la vigilancia, a ser una diplomacia del comercio. Yo voy a volver a traer a la discusión sobre la mesa el tema de que no voy a negociar que los inmigrantes ilegales se han sacado de Estados Unidos. Y yo le pregunto, ¿cómo anda el tema que más unifica a los dominicanos aquí, es Haití? ¿Y qué es lo que queremos todos los dominicanos? Que la República Dominicana no se vea amenazada por flujos migratorios desbordados de haitianos. Que contemos a los haitianos, que legalicemos a los haitianos qué necesitamos aquí en el territorio. Pero ese es el mismo discurso de Trump para Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes a una Kamala Harris que te dice, la frontera hay que tumbarla, hay que fusionar los territorios y República Dominicana va a ser sancionada, como lo comenzaron a hacer, incluso con los ingenios, las cuotas azucareras y muchos otros mecanismos más, versus un Trump, que le está diciendo a México, si ustedes no paran la inmigración, le voy a poner un arancel de un 25%. Y si con el 25% no toman el control ustedes en México y asumen ustedes el gasto para que los ilegales mexicanos no nos lleguen, no soy yo como presidente de los Estados Unidos que voy a gastar dinero, son ustedes que tienen que garantizar eso, porque el problema lo están originando ustedes y lo tienen que financiar ustedes. Le voy a poner un arancel de un 50%, de un 75%. Y si tengo que tomar las medidas más radicales contra México, la voy a tomar. Ese presidente entonces no te puede aplicar eso como discurso para los estadounidenses y enfrentar a un presidente dominicano que quiera hacer lo propio con los dominicanos. Sí, mira, en el gobierno de Trump fue uno de los gobiernos que más visa otorgó a la República Dominicana, paradójicamente, ¿no? Y como ya tú dijiste, en el gobierno de Obama fue no solamente uno de los gobiernos que más desportó a los dominicanos para acá, sino que también el número de visa bajó drásticamente, otorgada legalmente por la Embajada de Estados Unidos. Entonces, lo que uno puede entender sobre esto es que, bien, el control férreo de la frontera en tiempos de Trump hizo una reducción, ¿verdad?, de los ilegales en Estados Unidos, pero que, obviamente sabemos que Estados Unidos depende mucho de esa mano de obra. No solamente del ilegal que va, sino del ciudadano que legalmente saca una visa de trabajo o una residencia, un permiso y se va a trabajar allá. Entonces, lo que vimos fue por qué se aumentó el número de visas a dominicanos a Estados Unidos. Obviamente, porque hubo un control férreo de la frontera en Estados Unidos, menos ilegales, dejaron pasar, pero hay una necesidad de mano de obra que entonces se traduce a la orden de, bueno, tenemos que dar más visas de forma legal. Entonces, no sé si me están captando. Esa es una de las razones por qué es una de las razones porque la gente paradójicamente fue Trump que con un discurso anti-inmigrante dio más visas a Estados Unidos, dio más visas a los dominicanos de Estados Unidos, pero una de las razones es por esa. Entonces, vemos como los demócratas que son un poco más permisivos con esto de entren como pueda, entonces, obviamente, si están entrando demasiados ilegales, las personas que califican legalmente y que se planifican para ir a la embajada a, verdad, por favor, necesito una visa, se ven afectada porque es que ya no caben más. Sí. Mira, yo quería preguntarte algo, Francisco, a raíz de una reflexión del economista, brillante economista, Héctor Guiliani Curi. Él dio en la diana con algo que no estábamos viendo. Donald Trump, además de sanciones de aranceles a México con el tema de las deportaciones, está amenazando con, en general, subir aranceles a las importaciones para hacer desarrollar nueva vez la industria local estadounidense. ¿Tú, la República Dominicana preparada para eso? Él hizo esa pregunta. La República Dominicana no está preparada para nada. La República Dominicana vive en una especie de espejismo sin planificación, sin dirección, sin estrategia, porque sencillamente somos una especie de selva de cemento manejada por papas simios. Un papas simio que va y vende un discurso que es inejecutable. ¿El derecho acta no fue para eso? Pero, pero qué bueno que tú lo citas porque el Tratado de Libre Comercio con las Américas es la visión de los últimos coletazos también de un consenso de Washington donde muchas naciones hicieron la tarea, mira cómo yo veo la película, es sencillo, esto, quien escribe el guión no necesariamente es quien garantiza que cuando se ejecute en la dirección termine contándose lo que quien escribió quería transmitir. Y estoy hablando ahora en el lenguaje dinematográfico. Dinematográfico. ¿cuál es esa discrepancia? Tú tienes que tener una gran promesa principal. Tú tienes que hacer viable que cuando usted escribe el guión y lo adapte a una escaleta sea, entonces, técnicamente hablando, viable para que el presupuesto de ejecución, porque tú tienes un guión, pero ¿cuánto te va a llevar a rodar la película? Entonces, mil millones de dólares, no, pero no es viable, vamos a hacer esto que se pueda realizar. es como pasa con una nación, República Dominicana, para que entendamos una idea, ya para los años 70, Estados Unidos delimitó y lo compartió a toda la región el modelo de sustitución de importación. ¿Y en qué consistía eso? Bueno, un modelo en el que los gobiernos tenían que preparar a su aparato productivo nacional en aquellas áreas donde son competitivas. ¿Y qué le dijo Estados Unidos? Para que entendamos algo que también Maracayo tocó y por eso es que si no tenemos políticos que entiendan técnicamente cómo se debe dirigir un estado, siempre vamos a estar al borde del fracaso y no van a poder cumplir nada. Estados Unidos tomó una decisión estratégica de deslocalizar los procesos de manufactura, de ensamblaje repetitivo en toda la industria. ¿Para qué? Y ahí es que surge China porque los estadounidenses dijeron yo no quiero que mi ciudadano promedio se dedique a ensamblar todos los días un zapato, a cortar todos los días una tela para una corbata, para un pantalón. Esas acciones repetitivas yo quiero que lo hagan otros ciudadanos en el mundo porque eso no genera empleos de calidad porque eso no me va a permitir darle el salto como nación. Entonces ellos comenzaron a crear el proceso de convertir una materia prima en un producto terminado y ese salto que se veía como grandioso ellos tomaron la decisión y lo identificaron de decir las utilidades sociales y económicas de tú convertir el cacao en chocolate a mí no me interesa yo quiero comercializar el chocolate y lo que me genera dinero es que el chocolate me llegue terminado y yo le ponga la marca crean el concepto de la propiedad intelectual y no lo entendimos entonces ¿quién es que se gana el dinero? el que siembra el cacao el que siembra el café el que lo cosecha el que lo procesa no quien se gana el dinero es el que menos le aporta al producto que es el que maneja el marketing el que crea la marca del chocolate del café de Starbucks ¿tú crees que Starbucks siembra café y le importa donde viene el café él le compra el café procesado a todos los productores globales ustedes se han preguntado ¿cuál es el café y dónde se produce cuando tú tomas un Starbucks un McDonald's dónde se produce la carne eso no importa tú estás comprando la marca Suiza es el mejor ejemplo entonces símbolo de chocolate claro pero al final esa propiedad intelectual de Estados Unidos lo que dijo fue yo quiero que tú te prepares fuera de mi territorio para que te quede con esos empleos con la manufactura con la reconversión de la materia prima me envíe el producto terminado aquí ahora ¿quién te vende la tecnología para eso? yo ¿quién desarrolla la patente de la máquina de CNC de programación de industrialización una estadounidense entonces la patente estadounidense la máquina fábrica melanchina pero todas las utilidades de los royalty de esa tecnología es de Estados Unidos y entonces yo te voy a liberar los costos en la sustitución de importación de la tecnología para que República Dominicana en los años 70 tenía que comprar y adquirir como lo hizo Chile Argentina Perú Colombia Venezuela menos nosotros todos los equipos para el campo para producir el mango el aguacate la piña la lechosa para producir esos bienes commodities agrícolas fundamentales que se necesitaban para la mermelada para el sector turismo para las cremas para toda la industria de la hostelería yo te doy esa maquinaria a ti para que tú la financie y no cobres impuestos industrialices el campo entonces ¿en qué tú eres competitivo en la República Dominicana en la economía del postre? el café la caña de azúcar el cacao entonces nosotros no hicimos nada de eso dejamos el campo dominicano sin industrializarse no identificamos ni fortalecimos ningún proceso porque 30 años después se iba a negociar el tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos y lo que hicimos fue esperar que llegara el año 2000 sin prepararnos para nada y luego satanizamos cuando llegó la noche el tratado de libre comercio el problema no es el TLC con Estados Unidos el problema es todo lo que hicieron los países como Costa Rica como Guatemala que prepararon su aparato productivo nacional en las áreas competitivas hoy día esto no solo fracasó para República Dominicana porque no hicimos la tarea porque entonces recuérdate que pasamos de sector primario secundario a terciario al turismo entonces ahí entra la industria del servicio y cuando nosotros comenzamos a hablarle al turismo donde somos competitivos nos llegó la desgracia también señores porque al no agotar la fase de la producción entonces los tuloperadores venden las habitaciones de República Dominicana la transan la colocan en un pool de inversión que al final de cuenta todos los millones de turistas que genera República Dominicana si nosotros tuviéramos la capacidad de suministros de venderle todo lo que consume la industria turística local República Dominicana fuera la Suiza del Caribe económicamente hablando pero más del 90% de los bienes que consumen esas industrias sin chimenea que son los hoteles la tienen que importar entonces nosotros tenemos que comprarle a otras naciones que hicieron la primera tarea de industrializar el campo los productos casi terminados para que se procesen aquí por eso el turismo no genera la riqueza que debería y sumarle eso también que el capital el mayor capital de las inversiones turísticas aquí son capitales extranjeros todo pero ese no es un problema si tú tienes un consumo de ese sector ustedes saben cuántos millones si hubiera industria local fuerte lo que tú estás diciendo si hubiera industria local fuerte eso no sería un problema no fue problema para China no ha sido problema para Singapur nunca no es problema para Vietnam que di que comunita pero Vietnam a nivel económico se ha sinofilizado si se quiere la pregunta y la reflexión del amigo economista yo la respondo un poco yéndonos a la antropología de esos procesos que no hay que complicarlo mucho diciendo bueno dónde estamos ahora ahora no somos competitivos en el campo en la agroindustria no somos competitivos en el turismo no significa que no seamos líderes en turistas pero hay que preguntarse del consumo per cápita de cada uno de los 10 millones de turistas que no visitan cuántos pequeños emprendedores cuántas empresas en el tejido social económico empresarial reciben un impacto directo que fortalece la economía dominicana muy pocos por no decir casi ninguno porque no tenemos incapacidad y pasa lo mismo con la puntocom entonces Estados Unidos es una potencia no por su ejército sino porque planifica el cambio de los modelos económicos del planeta con 50 años de antelación cuando el mundo se estaba preparando para discutir el fin del acuerdo multifibra con China la zona franca ya ellos estaban en el proceso de industrialización cuando el mundo comenzó a creer que el problema eran los TLC digo el resto del planeta Estados Unidos comenzó a prepararse para la industria del servicio cuando llegamos a la industria del servicio y nos comenzamos a preparar ya Estados Unidos estaba dando el paso para la puntocom cuando llegamos a la puntocom y el comercio el e-commerce el comercio electrónico ya ellos estaban creando las bases de las grandes corporaciones de la internet YouTube Google Facebook cuando creemos que el negocio ahora es el streaming ellos están en el Bitcoin desarrollaron acaban de anunciar el paso de la televisión digital ahora aparte de que nosotros el país se resetea cada cuatro años incluyendo su constitución porque sacamos la cuenta aquí si van 40 modificaciones a la constitución en 180 años de república eso te da exactamente una modificación por cada cuatro años justamente y desde y desde desde que fue Balaguer o sea desde Lionel desde el primer gobierno de Lionel a esta parte las modificaciones han sido la moneda corriente de cada mandatario hemos visto avances se ha hecho un ejercicio más bien de gatopardismo esta es la quinta pata edición especial edición especial con Francisco Tavares el demócrata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en los canales 503 de Wintveo para el Gran Santo Domingo Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 o 9 de la noche la retransmisión y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central ¡Gracias!